Hola chicas, hoy os traigo un tutorial súper sencillo pero que te va a servir para un montón de proyectos. Os voy a enseñar a tejer estas flores que son muy sencillas, que las vas a tener listas en 5 minutitos y mirad cómo quedan. Me encantan los pétalos, cómo quedan y ya verás lo fácil que va a ser crear las flores. Te voy a enseñar paso a paso cómo tejer una de estas flores. Mira, vamos a tejer el primero una vuelta de puntos altos y después vamos a hacer una vuelta de pétalos. Yo en este caso he hecho 4 flores porque son bastante grandes. He utilizado un hilo de We Are Nighters que me sobraba, aguja de 4 milímetros, un marcador y unas tijeras. Y no nos olvidemos, aunque no lo he puesto aquí, nuestra aguja lanera para después guardar todos nuestros hilitos. Vamos a empezar, te voy a enseñar paso a paso cómo se teje una flor. Vamos a hacer 4 cadenetas de inicio y lo vamos a unir para hacer nuestro círculo mágico. Recuerda que también puedes hacer un círculo mágico de la manera clásica, pero ya sabéis que no es mi especialidad y como me cuesta mucho y al final no me queda bien del todo, prefiero hacerlo así. Ya está bien aquí, vamos a hacer nuestras 3 primeras cadenetas que van a formar el primer punto alto. Así. Vamos a poner un marcador porque luego hay que unirlo y así lo tenemos más claro. Así. Y ahora vamos a tejer dentro del círculo. ¿Vale? Ahí hay que apartarlo bien para saber exactamente dónde tenemos que tejer. Y aquí dentro vamos a tejer 11 puntos altos. Lo del círculo es muy importante porque después cuando tiremos del cabo este pequeñito que nos queda, se tiene que cerrar. En caso de que no se cierre es porque no lo estás haciendo pues en el lugar correcto. Mirad, ¿veis? Vamos a ir guardando el hilito por detrás y luego cuando estiremos veréis que el agujerito del centro se hace más pequeño y queda más bonito. Venga, os hago un repaso. Estamos tejiendo 11 puntos altos en el centro del agujero. Si habéis hecho un círculo mágico exactamente igual. 3 cadenetas y 11 puntos altos. Lo he probado en alguna ocasión hacer el punto, el punto de inicio, el círculo mágico y la verdad es que es como más sencillo, pero a mí siempre me cuesta más. Así que prefiero hacerlo con las cadenetas, que al final queda exactamente igual. Y la idea es que cada uno cojamos pues la manera más fácil de tejer y la manera más fácil de hacer nuestros proyectos. Vamos a tejer nuestros 11 puntos altos. Así. Yo los cuento de cabeza, pero si queréis podéis ir tejiendo y luego pues contar que alrededor hay 11 puntos altos y ya está. Aquí ya estamos, vamos a quitar el marcador y vamos a unir con un punto deslizado a la tercera cadeneta, con cuidadito, que en este caso los hilos están un poco sueltos. Así y un punto deslizado. Y ahora lo que os decía, vamos a estirar bien y ya podemos cortar el hilo. Como no lo hemos guardado, pero como hemos quedado guardado por detrás de los puntos altos, no hace falta guardarlo. Si en tu caso no lo has guardado, pues entonces sí, coge una aguja lanera y guárdalo bien. Venga, vamos a empezar ahora con los pétalos. Ya veréis, parece como muy complicado, pero es súper sencillo. Vamos a hacer tres puntos altos que corresponden con el primer, perdón, tres cadenetas que corresponden con el primer punto alto. Así. Y ahora vamos a tejer en el huequito este, vamos a tejer cuatro puntos altos. Como ya sabéis, normalmente siempre lo hago igual, en la descripción tenéis el enlace al tutorial escrito. A veces resulta más fácil leer el tutorial y a veces pues verlo. En este caso yo siempre me gusta hacer las dos cosas, tanto el tutorial escrito como el vídeo. Y el vídeo, como ya sabéis, pues sin corte. Venga, ahora tenemos aquí los cuatro puntos altos. Vamos a quitar el marcador y vamos a hacer el pétalo. Estiramos un poquito. Contamos hasta el primer punto alto, que en este caso es de cadeneta. Así. Cogemos la lazada y estiramos. Así. Y vamos a hacer una cadeneta al aire. Y ahí en esa cadeneta vamos a poner nuestro marcador, porque es donde vamos a unir el último pétalo. Así. Y ya tendríamos nuestro primer pétalo listo. Vamos a ir a por el segundo, que lo vamos a hacer en el siguiente hueco. Acordaos que no estamos tejiendo en los puntos altos, sino en los huecos. Y vamos a tejer, en este caso, cinco puntos altos. Antes hemos tejido cuatro porque las tres cadenetas de inicio ya contaban como el primer punto alto. ¿Vale? Entonces vamos a tejer en el hueco, no en el punto, en el hueco, cinco puntos altos. Una vez tenemos los cinco puntos altos, contamos el primer punto, metemos la aguja por la lazada y un punto deslizado. Y una cadeneta al aire para darle un poquito más de hueco para poder hacer nuestro pétalo. Seguimos. Vamos a tejer doce pétalos, ¿vale? Que son los doce puntos altos del inicio de la primera vuelta. Son cinco puntos altos cerrados, porque a veces hacemos el punto puff que lo dejamos a la mitad, pero en esta ocasión vamos a cerrarlo. Me gusta mucho la forma de hacer este pétalo porque creo que queda muy bien formado. Esta flor, bueno, pues pertenece a un granny y en este caso, mira, contamos cinco y lo hacemos. Y en este caso me ha gustado hacerlo solo para, pues, decorar en un top o una camiseta, una falda, lo que tengáis que os parece que es como muy aburrido, pues le metéis florecitas. En este caso yo estoy tejiendo con una aguja de 4 milímetros, pero si tengas con una aguja de, por ejemplo, de 3 o de 3 y medio que te quedará más chiquitita y un hilo más finito, puedes hacer muchas más e ir decorando, pues, eso, toda la falda, toda la camiseta. Y me gusta mucho cómo queda. En este caso yo he decidido tejer más grandes porque como la camiseta también tenía flores grandes al final, al final me refiero en la cadera, me ha parecido que quedaba bonito. Una cadeneta y seguimos en el siguiente hueco. Vale, pues como os decía, he hecho, bueno, pues nada, cuatro flores porque solo me las he puesto por delante además y en mi Instagram, que es crochet con alma, podéis ver más fotos que voy colgando por ahí. Y la verdad es que a mí me ha gustado muchísimo este, bueno, pues este tutorial, este proyecto facilito, que normalmente nos liamos con proyectos súper complicados y al final es que es tejer para que haga bonito y para que estemos a gusto. Y hacer cositas, ¿no? A mí me gusta como rodearme de cosas bonitas y el crochet es una de ellas y poder, pues, poner crochet en muchas partes de mi vida, pues me hace muy feliz. Y en este caso estaba dándole a la cabeza qué les puedo hacer a las chicas, qué puedo preparar, qué proyecto. Y como tengo otro en mente bastante más largo, digo, tiene que ser algo muy, pues, muy pequeñito, algo que puedo hacer en un momento, que ellas también lo pueden hacer en un momento. Así que me parece que ha sido un proyecto que ha quedado muy bonito. Y que puedes utilizar para un montón de cosas, adaptándolo a un tamaño más pequeño, incluso más grande, si quieres, pues, decirme, mira, aquí ya tenemos nuestros seis pétalos, quedan súper bonitos. Lo que te comentaba, si quieres una flor más grande, porque, bueno, pues tengo un jersey o una camiseta, pero solo quiero ponerle una flor grande, pues aumentas el, coges una aguja más grande, coges un hilo más ancho y ya está, y tejes tu flor. A mí el granny me gusta mucho de este tipo, y de hecho estoy pensando en hacer una manta con este tipo de flor, este tipo de granny, pero por ahora, que es veranito, vamos a hacer top. Veranito en España, que yo sé que me veis de un montón de partes y igual donde me estáis viendo ahora mismo es invierno, hace frío y me estáis viendo, ¿qué estáis diciendo? Pero igualmente yo, porque he utilizado este hilo rosita, pero si utilizas un hilo un poquito más oscuro, más invernal, seguro que te queda bien en cualquier proyecto. Lo que pasa es que yo me voy adaptando a los proyectos de España y al tiempo de España. Vamos a seguir, pero vamos, que si vienes de otra parte del mundo y tienes ahora mismo el invierno en tu país, no te preocupes porque hay un montón de tutoriales, de hecho creo que en invierno te dejo mucho más que en verano y hay muchos tutoriales de invierno. Como te decía, te estoy dejando todo, no he cortado, no lo he puesto más rápido, lo he dejado lento para que casi que lo tejas conmigo y el audio igual, hay veces que digo pero porque no cortas el audio y vuelves a empezar, pero es que a mí me gusta que sepáis que me equivoco, que a veces pues no salen las cosas como tienen que salir. Por Instagram también pongo mucho pues cositas que me he equivocado, que no he guardado bien los hilos, que se me han deshecho, porque al final estamos aprendiendo y así que es verdad que cuando llevas un tiempo pues como que tienes más herramientas, pero aún así hay muchos momentos que pues que sale mal y no pasa nada. Cuando estás aprendiendo o cuando estás pues haciendo cositas nuevas, es muy normal que pase que te equivoques, que tengas que volver a empezar, que haya cosas que no acaban del todo bien y bueno, eso es lo que os quiero mostrar también. Que al final pues sale un proyecto bonito, pero que entre medio pasan mil cosas y por eso no suelo pues volver a empezar los audios para que quede todo perfecto, porque aquí la menos perfecta soy yo y me gusta demostrarlo porque si no al final parece que detrás de una pantalla todo sale bien y no es así para nada. Venga, aquí estamos acabando ya. Vamos a contar, tenemos 11 pétalos y vamos a hacer el último ahí en el huequito. Acordaos, hemos hecho una primera vuelta de 3 cadenetas 11 puntos altos y en la segunda vuelta hemos tejido 12 pétalos que se tejen con 5 puntos altos. Unimos el primer punto con el último y hacemos una cadeneta al aire. Estamos aquí terminando. Acordaos que en esta segunda vuelta en el primer pétalo se hacen 3 cadenetas que cuentan como el primer punto altos. Y podéis pasar por el tutorial escrito que os va a resultar pues mucho más fácil. Vale, aquí hemos acabado ya nuestro pétalo, nuestros pétalos, perdón, y vamos a unirlo pues a la primera cadeneta que es donde hemos puesto el marcador. Y este video tutorial es bastante cortito y estamos a puntito de acabar porque ya lo tenemos listo, mirad que fácil es, no me digáis, en dos minutos lo tenéis listo. Cuando cojáis el tranquillo ya veréis que enseguida lo tenéis pues listo y aquí estiramos y ya estaría. Ahora lo que vamos a hacer es que tenemos que guardar el hilo por detrás, de hecho tenemos ahí mucho espacio para guardarlo en esos puntos, ahí. Vamos a coger nuestra aguja lanera preferida, que la mía es en metal, siempre lo veis, y ya estaría. Esta sería nuestra flor, no sé muy bien qué flor sería, pero ya está hecha con pétalos, doce pétalos y por detrás así guardadito. Tenemos dos opciones, podemos como unirlo con hilo normal, tejido, cosido, o con algún pegamento especial para ropa. Aquí tenemos mi top, que en este caso era súper sencillito y así es como ha quedado. Me encanta como ha quedado, me parece súper bonito. Los pétalos creo que le da un toque distinto, yo los he pegado con un pegamento especial y solo lo he pegado por el centro para que queden así los pétalos. Espero que os haya gustado mucho, seguidme por favor y un besito enorme.